Durante el primer mes de amnistía fiscal, la Superintendencia de Administración Tributaria SAT recibió 2.254.745 declaraciones de pago, beneficiando a 2.153.608 guatemaltecos. Según Juan Francisco Solorzano Fopa, jefe de la superintendencia, la disposición permitió que 171.553 ciudadanos lograran ponerse al día en sus compromisos fiscales. En el primer mes tuvimos una exoneración del 100% de multas e intereses. Habíamos recibido 2.254.745 declaraciones recibidas. De estas, 2.153.608 declaraciones fueron a cero. O sea, que personas que tenían declaraciones atrasadas y que se pudieron poner al día sin pagar multas o mora ni intereses. Habíamos tenido en el 2011 una de esas medidas cuya duración total había sido desde febrero hasta agosto, habían sido seis meses básicamente. Y dentro de esos seis, siete meses, en realidad se lograron recaudar 705.7 millones. En la de septiembre, de junio a septiembre del 2013 se recaudaron 330 millones. Y en la de junio a septiembre del 2014 se habían recaudado 583.2 millones. Esto, total, durante todo el periodo que se dieron estas exoneraciones anteriores. Vamos a tomar como referencia la de 583.2 millones, que fue la última. Y tomando como referencia esta, pues el resultado del actual son 685.85 millones de quetzales, que es lo recaudado en el mes, en el primer mes de duración y en el mes durante el cual hemos tenido 100% de exoneración de multas e intereses, que comprende el 20 de mayo al 19 de junio del presente año. Creo que el mayor éxito que hemos tenido en la implementación de esta medida es que se ha ayudado a los contribuyentes pequeños, quienes han sido los que en su gran mayoría se han puesto al día y han aprovechado este proceso de exoneración. Para obtener los resultados, el ente recaudador amplió los horarios en agencias y oficinas, desarrolló campañas publicitarias y facilitó el acceso de consultas de omisos en línea. El pasado 5 de mayo, el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, emitió el acuerdo gubernativo 82-2017, que exonera de multas, mora, intereses o recargo a todos los contribuyentes. La resolución entró en vigencia 15 días después de su publicación en el diario de Centroamérica, es decir, el 20 de mayo. La amnistía se ofreció por tres meses, 100% de exoneración en el primer mes, 95% en el segundo y 90% en el tercero. Para DCATV reportó Ricardo Castro Gracias por ver el video.